Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy tenemos el privilegio de conversar con un invitado muy especial, amigo, hermano en Cristo, pastor, escritor de libros, colaborador de Entendiendo los Tiempos, un líder espiritual que apreciamos mucho. Hace ocho meses, él comenzó una batalla personal contra el cáncer de páncreas, una prueba que ha impactado profundamente su vida y ministerio. Y hoy queremos compartir con él los desafíos que enfrenta, pero también las lecciones de fe, esperanza y amor que continúa aprendiendo y enseñando a lo largo de este viaje. Esperamos que este programa ofrezca perspectivas valiosas y aliento a todos aquellos que nos escuchen. Sin más, queremos dar la bienvenida a nuestro hermano y amigo Arturo Pérez. Arturo, bienvenido a tu programa. Bueno, dentro de las circunstancias, me siento muy bien por la gracia de Dios y muy agradecido de tu invitación al programa para compartir con nuestros amados hermanos y nuestra audiencia sobre las grandes cosas que el Señor ha hecho a través de este tiempo de aflicción. Amén. Arturo, tú eres ingeniero industrial, trabajas en Microsoft, estás casado desde hace muchos años con Ginny, tienen una hija, Priscila. Háblanos un poco acerca de ti. Básicamente, me convertí joven a los 16 años de edad en la misma iglesia donde estaba el pastor Eduardo y tengo toda mi vida, mis recuerdos, mi entrenamiento, una iglesia, la iglesia bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, que toma muy en serio la predicación expositiva de la palabra. Y nosotros fuimos producto, me considero un fruto y un producto terminado de esta iglesia. Obviamente, el Señor siguió mostrándome otros senderos porque a los 40 años de edad, la empresa a la que todavía laboro, Microsoft Corporation, me trasladó desde Santo Domingo a Fort Lauderdale. Ya yo estaba casado, ya tenía una hija de tres años de edad, ya llevo 34 años, este año cumplo 35 años de casado con mi esposa, pero más importante es todo este camino de la fe. Al trasladarnos aquí, pues estuvimos en algunas iglesias donde fuimos muy edificados por el Evangelio y tuve un, experimenté lo que se llama como un avivamiento en mí al ser recordado del Evangelio y ha sido un camino muy interesante hasta el día de hoy que vamos a hablar de esta prueba aflictiva. ¿Cómo te enteraste de ese cáncer de páncreas? ¿Qué pasaba contigo? Es una buena pregunta porque es parte de la misericordia de Dios por varias razones. Una es que el cáncer de páncreas es muy veloz y prácticamente tiene una tasa de mortalidad muy alta. Es decir, que cuando alguien se entera que uno tiene cáncer de páncreas, le dan meses de vida. En mi caso, la misericordia de Dios se mostró en que el tumor estaba en la cabeza del páncreas y estaba obstruyendo la vesícula biliar, no estaba segregando bilis y por eso yo me puse amarillo. Pero no obstante eso, yo estaba amarillo, el cuerpo diciendo esta alarma. Yo estaba muy, como dicen en dominicana, muy quitado de bulla, muy desentendido, muy tranquilo, porque yo pensaba que era que yo estaba consumiendo en ese momento mucho jugo de zanahoria, que también crea ese mismo efecto de uno ponerse amarillo. Y entonces tenía un viaje el 15 de septiembre del año pasado, 2023, a Santo Domingo. No me sentía muy bien, pero fui porque era un compromiso que tenía familiar. Y allí el Señor comenzó a mandarme mensajeros, personas que me decían, mira, cuídate, vete al médico, hazte esto. Y ahí entonces me hicieron varias pruebas de imágenes, sonografía que mostraban una obstrucción. Pero a este punto yo lo que estoy pensando es que es una obstrucción por piedras en la vesícula biliar o algo. Hasta que me hicieron un CAT scan, pero yo tenía que volver a Florida. Y en ese CAT scan se mostró que había una masa en el páncreas. Al llegar aquí, y ahí se me comprobó el 26 de septiembre del año pasado, que era cáncer pancreático. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando recibiste esa noticia? Muy buena pregunta, Eduardo, porque yo, ustedes van a escuchar mucho el testimonio de cómo la paz de Dios, que es un regalo del Señor, guardó mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. De manera que yo estuve tranquilo todo el proceso, pero debo hacer una confesión. Y es que esa no fue mi primera reacción, porque yo no estaba esperando esa situación. Y miren cómo sucedió mi primera reacción. Yo fui al laboratorio en Santo Domingo, donde me iban a hacer el favor de darme unos resultados del CAT scan prematuros. El sábado, yo tenía que volver el domingo. Ellos no entregan nunca de un día para otro. Yo me hice el examen el viernes y me dijeron, bueno, pues ven el sábado a buscarlo, porque te tienes que ir de viaje el domingo de regreso a la Florida. Y cuando yo, en ese momento histórico, yo voy a ver mi CAT scan. Yo lo que estoy esperando es que diga que yo tengo piedras en la vesícula o algo. El estudio estaba en español, pero yo no lo entendía bien porque tenía muchas terminologías médicas. Entonces, mi padre estaba conmigo, él fue el que me llevó, y regresábamos a la casa. Yo le tomé una foto al estudio, se lo mandé a mi hermano, pero ahí yo busqué una palabra en internet. Hermano, esto es un error cuando uno busca algo en internet, porque uno lo ve lo peor. Y esa palabra, yo creo que quería que me la definiera. Es una frase médica muy extraña. Y en lugar de definirla, me salió una lista de artículos que todos se titulaban cáncer de páncreas, cáncer de páncreas, cáncer de páncreas. En ese momento, quiero confesar mi vulnerabilidad. Yo no estaba esperando esa noticia. Yo estaba muy ajeno de esa situación. Yo estaba regresando a la casa para ver los resultados de algo que tenía piedras en la vesícula o algo así. Al ver eso, mi mente pensó primeramente en mi amado hermano pastor, que está en el Señor ahora, en la presencia de Dios, Tim Keller, que murió de cáncer pancreático. Pensé en un profesor de Knox, donde yo estudié mi maestría, que murió de cáncer pancreático. Pensé en un familiar que murió de... O sea, todos esos pensamientos al mismo tiempo me dieron un choque, que yo me sentí que comenzó a nublarse mi vista. Yo estaba en el carro sentado. Yo pensé que me iba a desmayar. Y lo que hice fue reclinar el asiento y me quedé dormido ahí. Cuando yo desperté, estábamos llegando a la casa, veo que la mano de mi padre está encima de mis manos que yo tengo arriba en mis piernas. Y yo me extraño que él tenga su mano sobre mis manos. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, tú te desmayaste y comenzaste a temblar. O sea, fue como una especie de adrenalina, de choque que me dio el cuerpo al impresionarme por esta noticia, por esta, no sé, esto que leí, esto que me impresionó. No sabía, no tenía un informe oficial. Pero eso quiero decirlo para que sepan todo lo que, a pesar de lo que vamos a hablar de todas las cosas buenas, es que la primera impresión como humano fue así. Entonces, llegué a la casa empapado de sudor por el choque de adrenalina, me di un baño, almorcé, dormí una siesta, y ahí yo sentí de inmediato la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero esa fue mi primera reacción, Eduardo. Cuéntame de esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo te ministró el Señor y cómo todo ese conocimiento bíblico, todos esos versículos, todos esos estudios, mensajes que tú has preparado, cómo obraron en tu corazón, en tu mente? Muy buena pregunta. Todas tus preguntas han sido muy buenas hasta ahora, Eduardo. Porque han sido muy atinadas, porque precisamente eso es lo que me preguntó mi hermano hace poco tiempo, mi hermano de sangre. Él me decía, Arturo, ¿y qué tú has aprendido en todo este proceso? Y yo le dije, he aprendido a aplicar todo lo que yo he creído desde mi juventud. O sea, Eduardo, cuando nosotros nos convertimos, y tú te acuerdas de aquella época de los ochenta, principio de los ochenta, nosotros estábamos con la esperanza que teníamos de morir con Cristo y resucitar con Él. Y toda esa esperanza, bueno, cuando tenemos salud, suena muy bonito todo. Pero, Eduardo, cuando te dan una sentencia de muerte, como en este caso, lo que pasó cuando llegué a la Florida, me internaron, me hicieron estudios, y ahí mi gastroenterólogo, el 26 de septiembre, me dijo, mira, voy a venir sin rodeo. Yo vengo con malas noticias. Tienes un, ya el médico, diciéndotelo de frente, tienes un cáncer pancreático, y esto es un asunto muy veloz, arregla tus cosas, pon tu casa en orden, y lo próximo que tienes que hacer es ponerte un extensor en el canal de la vesícula para que la bilis fluya. Eso es lo primero, pero después tienes que hablar con tu oncólogo, tienes que hablar con tu cirujano, me dio unos nombres. Yo no sabía, Eduardo, qué hacer, y ahí tú me preguntaste de la paz de Dios, yo estuve en paz. O sea, la paz de Dios es un regalo. Dice Pablo que por nada estemos ansiosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones con acción de gracias. O sea, en medio de toda esta tribulación tenemos que dar gracias, Señor, porque yo no entiendo lo que está pasando, pero nosotros debemos, como dice Pedro, echando toda nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Todos esos versículos vinieron a mi mente, pero, Eduardo, yo no te puedo decir que fue que yo leí algo y me produjo algo. Que alguien me dijo, no te preocupes, porque el decirle a una persona, no te preocupes, no hace que se deje de preocupar. Es un regalo que recibí en ese momento, cuando el médico dijo eso, ya yo estaba en paz. Yo estaba diciendo, para esto es que yo he creído. Yo sé en quién he creído y he confiado mi depósito, mi fideicomiso, toda mi confianza, toda mi fe en él. Y en Cristo, Eduardo, los que estamos en Cristo, todo va a salir bien, porque si morimos con él, también resucitaremos con él. Entonces, esa fue la confianza. O sea, ya yo sabía, Eduardo, yo no creía en septiembre que yo iba a llegar a Navidad de diciembre. O sea, yo fui a los abogados a arreglar mi testamento, todas mis cosas, pero en ese momento esa paz vino. Y más adelante quisiera hablarte de esos tres regalos que yo recibí de Dios. Yo experimenté la gracia de Dios en Cristo, la paz de Dios en Cristo y el amor de Dios en Cristo. Y luego te explico cómo fueron esos ministrados a mi alma. Amén. Me gustaría escuchar cuál fue la reacción de Ginny, tu esposa, y de Priscila, tu hija, en ese momento. Yo creo que ellos fueron participantes también de ese mismo regalo que nosotros recibimos, que fue la paz de Dios. Ginny, yo he conocido una faceta de mi esposa después de 34 años casado con ella que yo no había apreciado, que yo no había conocido. Y fue una mujer que estuvo batallando todo el tiempo, dispuesta a ayudarme, a servirme, no solamente ahora con el rol de todo lo que ella hace en la casa, que tiene que disponer de la cocina, que tiene que disponer. Nosotros vivimos en Estados Unidos donde no tenemos una ayuda, sino que uno hace sus cosas uno mismo, uno mismo lava su ropa, uno mismo hace todo. Y además de todo eso, ella también entonces estaba tomando roles de cosas que yo no podía hacer físicamente, ni tampoco socialmente. Entonces, si había que arreglar un tema de plomería en la casa, ella tenía que hablar con las personas, yo no podía. O sea, todo eso lo hizo. Ahora, ella, en esa semana donde nos dieron la noticia, ella lloró algo porque no quería perder a su marido. Pero ella superó eso inmediatamente y confió en el Señor. Por otro lado, mi hija, pienso que fue como que tomó el reflejo de lo que vio en sus padres. Como nosotros estábamos tranquilos, ella también estuvo tranquila. Siempre hay algo oculto que uno como padre no sabe lo que está pasando en la mente de sus hijos. Pero hasta ahora, ella ha mostrado una paz también y una tranquilidad. Arturo, antes de que tú me expliques cómo Dios obró en su gracia, a mí me gustaría que tú nos dijeras, cuando tú ibas de noche a dormir, ¿qué pensamientos venían a tu mente de dejar este mundo, de dejar a tu esposa, a tu hija, todo lo que eso conlleva? Bien, Eduardo, mira, el tema es que esos pensamientos, yo los inicié antes de convertirme a la edad de 11 años. Entonces, yo he estado toda mi vida acostándome a dormir, pensando hoy pudiera ser el último día, hoy quizá yo no me despierte mañana. Yo me despertaba a medianoche con esa angustia de que, eso fue otro momento histórico que yo pasé en mi vida de crisis existencial, aún siendo cristiano, pensando, ¿y qué tal si Dios no me eligió? Porque Él es soberano y no depende de quién quiere ni de quién corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Y qué si Él me quiere mandar al infierno? Yo pasé todo ese estado hasta que el Evangelio me recordó, en lugar de tú estar lamentándote, mira a Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, todo ese consuelo llegó a mi vida hace unos años y ya yo estaba en un punto, Eduardo, donde cuando llegó ese momento a tu pregunta, ya yo no estaba pensando en eso. Y yo estaba diciendo simplemente, ya yo estoy listo. Ahora, humanamente, el temor que yo podía tener era, ¿cómo? ¿Cómo? Porque para morirse no es el cáncer que te mata, es que tus órganos colapsan. Entonces, el miedo, el temor es, ¿qué tanto voy a sufrir? ¿Qué tanto voy a tener que soportar? Etcétera, etcétera. Pero ya, y lo que yo estaba seguro es, yo voy a morir con Cristo y voy a resucitar con Él. Él me prometió que Él es la resurrección y la vida y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es mi esperanza. Mi esperanza, Eduardo, hoy día no está en que me digan, ya estás limpio, es seguro que de eso tú no te vas a morir, ya nunca más te va a dar cáncer. Mi esperanza no está en mi salud, mi esperanza está en Jesucristo. Y ninguno de nosotros está exento, porque lo que, para morirse nada más que estar vivo. Entonces, es un pensamiento sobrio. O sea, que a tu pregunta, nosotros, aprovecho para dar la recomendación, debemos pensar en estas cosas, como dice Ecclesiastes, poner nuestra mente en la casa del luto, considerando esto, pero no para mortificarnos, sino para consolarnos en las promesas del Señor. Yo quiero que tú nos expliques ahora, en el tiempo que nos queda, cómo el Señor te ministró. Gracias por la pregunta. Mira, de tres maneras, la gracia de Dios en Cristo, la paz de Dios en Cristo y el amor de Dios en Cristo. ¿Cómo sucedió esto? Eduardo, en el momento que me dan la noticia, yo nunca en mi vida, yo nunca en mi vida había sido internado en un hospital. Yo nunca he tenido un oncólogo, nunca, yo no sabía qué hacer. Aparte de todas las voces que tú sabes que existen, no te des quimioterapia, no te hagas esto, no creas en los medicamentos naturales, o sea, todos contradictorios unos con otros. Y yo no sabía qué yo iba a hacer. Le pedí al pueblo de Dios, incluyéndote a ti, a todos los pastores, amigos, que oraran para que el Señor me diera sabiduría y me diera paz en qué hacer de próximos pasos. Y mira lo que sucedió. El gastroenterólogo que me dijo a mí la sentencia de muerte, que me dijo, tienes esto, cáncer pancreático. Lo que vas a hacer ahora es que te tienen que poner un stent, que en inglés significa como un extensor, un tubito, para que la bilis pueda seguir fluyendo porque estaba oprimida por el tumor. Eso lo puedes hacer mejor en un hospital que hay en Boca Ratón, donde hay un gastroenterólogo que él ya te está esperando. Oye, Eduardo, que ya el gastroenterólogo me está esperando. O sea, ya el caso estaba. La gracia de Dios fue abriendo cada día lo que yo necesitaba sin yo hacer absolutamente nada. Yo fui donde él, dos o tres días después, lo conocí en el quirófano. Él me llamó al otro día, me explicó lo que hizo y me dijo, mira, Arturo, tú tienes cerca de tu casa, en lo que para mí es uno de los mejores oncólogos de este país. Tú no tienes que ir a Miami, no tienes que ir a otro lado. Si tú me das permiso, yo voy a compartir tu expediente con él. Así fue. Entonces me llamaron de la oficina del oncólogo. De nuevo, yo no estuve detrás del oncólogo llamándolo. Me llamaron a mí para que yo fuera. Cuando voy al oncólogo, se contestó la oración que yo estaba pidiendo. Esta es la primera vez que yo voy a un médico que en lugar de preguntarme a mí, ¿cómo te sientes? ¿Qué fue lo que te pasó? Él me dijo, yo estudié tu expediente, tuve conferencia con el gastroenterólogo y esto fue lo que te pasó. En el hospital, afortunadamente, se dieron estudios de MRI, de CT scan que revelan que tu cuerpo está limpio. Lo único que tú tienes es el tumor confinado. Eso es parte de la gracia de Dios. Ese tumor pudo haberse esparcido y haciendo metástasis y yo hubiera estado muerto en par de meses. Pero en este caso no fue así. Estuvo confinado. Y él dice, pero para yo estar seguro, aparte de que el estudio que te hicieron endoscópico del Stent también tomó una biopsia y se vio que todo estaba limpio. Esos dos estudios dicen que tú estás limpio. Yo voy a hacer un PET scan para asegurarme. El PET scan también salgo limpio ahí. Entonces, pero todos los médicos, todo lo que yo tenía que ver, la gracia de Dios que yo necesitaba, como decimos, la gracia necesaria para cada día, estuvo presente. Eso en cuanto a la gracia de Dios. Pero luego la paz. Un punto, Arturo. Es bueno que debemos aprender eso que tú dices, que el Señor nos da la gracia en el momento oportuno. No nos da esa gracia por adelantado. Es una obra sobrenatural del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, aparte de eso, era la paz de Dios. Y para mí era muy importante la paz. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido desde niño una persona ansiosa, aunque no se me nota, pero por dentro esa crisis existencial. Entonces, yo prefiero que a mí me digan, mira, te vas a morir mañana, dentro de tres meses, pero vas a estar tranquilo, confiado en el Señor, porque es con Él que te vas. Entonces, a que me digan, tú vas a vivir 100 años, pero vas a estar ansioso toda la vida. Porque eso sí es malo, estar ansioso, estar en esa crisis. Entonces, yo le pedía mucho a mis hermanos, oren por la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarde mi corazón y que guarde mis pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, en ese sentido, yo experimenté esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y de hecho, hasta me topé con versículos providenciales, como el del Salmo 94, no sé si lo recuerdas, que dice el salmista, cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Y eso fue lo que a mí me pasó. Cuando mis inquietudes se multiplicaron delante de mí, los consuelos del Señor deleitaron, confortaron mi alma. Entonces, esa fue la paz de Dios. Pero en tercer lugar, yo recibí también el amor de Dios por medio de ustedes, mis hermanos. Eduardo, yo no te puedo explicar la cantidad de personas que a mí me escribieron, que a mí me llamaron, o que me mandaron mensajes, y que yo me enteraba de personas, Eduardo, que ni siquiera me conocen, que yo no sé cómo recibieron el nombre mío, o me vieron en alguna prédica, en algún video, y personas que decían que no dormían, o que se despertaban de madrugada para orar por mí. Y esas manifestaciones, yo las vi como el amor de Dios. O sea, estos hermanos eran la máscara de Dios, diciéndome a mí, te amo. Yo estoy contigo. Yo no te voy a dejar. Yo no te voy a desamparar. Y todavía el día de hoy siguen esas manifestaciones. Así que esos fueron los tres regalos que yo palpé del Señor, más evidentemente. Su gracia en Cristo, su paz en Cristo, y su amor en Cristo. Me imagino que versículos como el Salmo 23, aunque ande en Valle de Sombra de Muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Cuando pases por las aguas, no te anegarán, ni por la llama no te va a quemar, porque yo estoy contigo. Explícame eso de una manera vivencial, que no es teórica, sino que tú lo estás experimentando. Y me imagino que cuando ese médico fue, y te dio el diagnóstico por primera vez, prepare sus papeles, porque esto es serio. ¿Cómo esos versículos cobraron vida? Sí. Bueno, lo primero es que ya en el momento que me dieron esa noticia, el Señor había obrado. Y eso es misterioso. Claro, el Señor obra a través de su palabra, como tú decías. Es como que me entrenaron desde niño. Yo tenía en mi mente todos estos versículos, pero el Señor es el que se encarga de bajarlos del intelecto al corazón, para yo creerlos firmemente. Entonces, esa es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Cómo yo creer lo que tú acabas de decir? Que el Señor es mi pastor, mi pastor. O sea, fíjate Eduardo, yo creía que el Señor murió por pecadores, pero yo no estaba seguro si yo era uno de esos que él había muerto por él, siendo cristiano. Entonces, esa es la fe. Cuando tú puedes decir, fue por mí, y él me prometió eso a mí, y yo soy partícipe en el cuerpo de Cristo. Y eso, lamentablemente, no hay una fórmula para explicarlo, más que, yo lo único que puedo decir a los hermanos es, expónganse diariamente a la palabra viva de Cristo, porque Dios, la palabra de Cristo, es el Dios que dice las cosas que no son como si fuesen. O sea, la palabra de Cristo dice, sé, y es hecho. La palabra de Cristo produce vida de la muerte, produce fe de la esperanza, produce esperanza de la desesperanza, quiero decir, produce de la desesperanza también, esta esperanza en él. O sea, él produce vida de la muerte, sanidad de la enfermedad, él es el Dios que resucita a los muertos. Entonces, eso, nosotros tenemos que exponernos a esa palabra, para que al exponernos, la palabra de Cristo, viva y eficaz, penetre en nuestra alma, y nos diga, vive, y nos diga, tú crees, y yo le digo, Señor, creo. Arturo, nos quedan dos minutos de programa, y tú tienes un reto frente a ti, tú has sido operado, nos has dicho que ese cáncer estaba encapsulado, pero siempre uno tiene el temor de que reaparezca, y tengamos que enfrentarlo de nuevo. ¿Qué tú tienes que decirnos con respecto a eso, y exhortarnos, mirando hacia el futuro? Porque tarde o temprano, tenemos que hablar claro, todos vamos a morir. Así es. Es una realidad que todos vamos a enfrentar. Eduardo, esa es la pregunta quizás más difícil que me has hecho, porque yo sigo luchando en mi mente y en mi corazón. O sea, yo no quiero aquí venderme como el superhéroe, que ya yo no tengo ningún problema. Todo lo contrario, Eduardo, lo que me está pasando hoy día es, mira, yo he perdido peso, yo tengo valores en mi sangre que están locos, porque fue una cirugía mayor que implicó quitar la cabeza del páncreas, el duodeno y la vesícula biliar, reconectar conexiones de ductos biliares en el intestino, muchas cosas. La buena noticia fue que todo estaba limpio y que patología dijo, ahí no hay cáncer. Sin embargo, hay valores en mi sangre hoy que están altos y que siguen los estudios. Y ahí es donde entra lo que tú decías. O sea, que está los médicos lo que dicen, no, queremos descartar que no haya nada de cáncer ahí, aunque ya patología dijo que no había nada, pero en la sangre pudiera. Y quieren hacer unos estudios avanzadísimos de comparar la estructura molecular del tumor con la estructura molecular de mi sangre, a ver si coinciden. Y eso me llena de ansiedad. Eso me llena de preocupación. Comienzan las preguntas de, ¿y qué pasa si sucede tal cosa? Y tú te imaginas volver a darme quimioterapia. Yo que quedé sin cabello y que todavía tengo los efectos de la quimio. Entonces, ahí es donde entra todo lo que hemos hablado anteriormente, Eduardo. Mira, es confía en el Señor porque Él te ama. Y aún nosotros no entendamos el sufrimiento como Job le pasó. Nosotros tenemos que saber que Él es nuestro Redentor. Y aunque Él me matare, en Él esperaré. Viene a mi mente, Arturo, el texto de Romanos 8, 37 al 39. Y quiero buscar ese texto ahora para leerlo. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué esperanza tenemos que el día que cerremos nuestros ojos aquí, lo vamos a abrir en la presencia del Señor, disfrutando de Él para siempre, y Él enjugará toda lágrima de los ojos de sus escogidos. Amén. Una exhortación final que nos puedas dar. Continuemos sumergidos en la palabra de Cristo, porque ella es la que nos da la esperanza y nos da la vida. Y voy a aprovechar para hacerle la petición. Hermanos, oren por mí, porque necesito que la fe continúe, y por qué no orar también por sanidad en la misericordia de Dios. Amén. Así continuaremos haciéndolo. Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Muchas gracias por la oportunidad. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos. Gracias.